La Palabra de Dios La Palabra de Dios Vamos a entrar en una fiesta Si llegan Pero ya estamos de fiesta Estamos predicando La Palabra también Ya están ahí hermanos Filipeenses capítulo 3 De allí nos vamos a ir al Evangelio según San Marcos capítulo 2 Cuando la tengan asegúrense que los visitantes la miren hermanos la escritura Ya están listos hermanos Ok vamos allí dice así la Palabra de Dios Dice Capítulo 3 Versículo 13 dice Hermanos Yo mismo No pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante Prosigo a la meta Al premio del supremo Llamamiento de Dios En Cristo Jesús Después les doy la escritura que voy a leer de Marcos Ok Vamos a leerla de una vez Marcos capítulo 2 Versículo 18 Más agua la vamos a echar para arriba Gloria a Dios Amén Ya la tienen hermanos Dice el 18 Y los discípulos de Juan Y los discípulos y los fariseos Ayunaban Y vinieron y le dijeron ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos Ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar Mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo No pueden ayunar Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado Y entonces en aquellos días ayunarán Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo De otra manera el mismo remiendo nuevo tirará de lo viejo Y se hace peor la rotura Y nadie echa vino nuevo Diga nadie echa vino nuevo En odres viejos De otra manera el vino nuevo rompe los odres Y el vino de El vino se derrama Y los odres se pierden Pero el vino nuevo en odres Nuevos se ha de echar Hasta allí Se abren sus ojos por favor Vamos a parar el tráfico ahorita Que después ya hermanos arreglan eso Después de que platicamos Vamos a guardar reverencia a la palabra de Dios Amén Comódeme acá los monitores hermanos Padre te damos muchísimas gracias En esta noche tan hermosa Que para muchos Señor Es una noche de embriaguez Sabemos Hay otros que van a estar Señor Pecando contra ti Otros van a estar quizás Señor Jesucristo Quitándose la vida No sabemos Señor exactamente Lo que va a pasar en el mundo Pero usted que sabe todas las cosas Señor Le pedimos en el nombre de Jesucristo Que así como nos dejó salir este año Y estamos a punto de empezar el nuevo Así le permita a nuestra familia Donde quiera que esté Padre Santo Que esté en paz Líbralos de cualquier golpe De cualquier maldad Señor Que les puedan hacer O líbralos de pecados Señor Te suplico Señor Por toda mi familia Que no es convertida Que no están celebrando en una iglesia Padre ten misericordia de ellos Padre Y permíteles entrar a un nuevo año Y como regalo Señor Te pido Que me los salves Señor Jesús Usted sabe Que esa es la petición Que casi todos tenemos Cuando le llegamos a conocer Señor Padre te pido Por la congregación Los amigos y hermanos Que están aquí Nuestra nueva parejita Que se acaba de casar Señor Te suplicamos prosperidad En su vida Suplicamos Señor Guíe sus vidas De ellos y sus hijos Protección para toda la iglesia Y nuestra familia Señor En el nombre de Jesucristo Permíteme Señor Poner este consejo En el corazón de la iglesia Para que podamos entrar Con una nueva visión Con una nueva misión Con nuevas fuerzas Y podamos trabajar Este año que viene Mejor Para tu honra Y tu gloria Y sobre todo Poder recibir Esas grandes bendiciones Que ya tienes preparadas Para nosotros En el nombre de Jesús Te doy gracias Que me permites Siempre cerrar Estos años Señor Que me has permitido Pastorear En tus púlpitos En tus altares Me has permitido Estarte Aleluya Glorificando Y exaltando Señor Te doy honra Y gloria En el nombre de Jesucristo Amén Amén Démosle un aplauso Al Señor Jesús Aleluya Yo no sé Cuántos vinieron A alabar a Dios Pero Yo no sé Con qué pagarle Hermanos Aleluya Y estoy aquí Para servirles Porque Él me ha servido Mucho Tome su lugar Por favor Amén Quiero que estén Contentos Hermanos Olvídense de todo Lo que pasó Amén Miren Ahora escuchen Lo que le leí Dice San Pablo Que Olvidemos Lo que quedó atrás Y que nos extiendamos A lo que está Adelante Nuestro tema De hoy Es No malgastes Otro año Digan conmigo No malgastes Otro año Nuestro Eso es nuestro Título De este pensamiento Nuestro tema Va a ser Estirémonos Para alcanzar Más Amén Estirémonos Para alcanzar Más Amén Yo quisiera Hacerle la pregunta A los que estamos Aquí Cuantos Les gustaría Ser Más bendecidos Que lo que fueron Este año Que estamos Por terminar Yo les voy a dar Las claves Para que sean Bendecidos Amén 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 Todo está En que nosotros Escuchemos La voz De Dios Hermanos Amén 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 Aquí está La clave Para poder Ser bendecidos Amén 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 Hay que no Ignorar La palabra De Dios Dijo Pablo Fíjense bien Como dice Hermanos Yo mismo No pretendo Haberlo Ya alcanzado Pero una cosa Hago Olvidando Ciertamente Lo que queda Atrás Y extendiéndome A lo que está Delante Prosigo a la Meta Al premio Del supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Amén Si se dan Cuenta Se dan Cuenta Que para poder Nosotros Obtener Las bendiciones Tenemos Que Buscarlas Y no Nomás Buscarlas Estirarnos Esforzarnos Para alcanzar Más Amén Lamentablemente Mucha gente En esta noche Hace muchos Planes Incluso Promesas Y En estos días Como que En esta semana Del 25 Para acá Como que se hace Más espiritual A la gente Pero esto Lo agarran Como rutinariamente Cada año Para las dos semanas Se les olvidó Todo lo que prometieron Eso nos pasaba A nosotros También ¿Se acuerdan? Esta noche Yo quiero Que ustedes Me entiendan Lo que quiero Imponer En su corazón ¿Cuántos están listos Para recibir Esta palabra Hermanos? Recibala Hermanos Porque es Palabra de Dios Y si usted La recibe Téngalo Por seguro Que se va A llevar a cabo Y Dios Va a cumplir Con su promesa Para usted Así que Nuestro tema Es No Malgastes Otro año Más Se necesita Una Mente nueva Para poder Obtener Las bendiciones De Dios Y una mente Nueva No La puedes Tú comprar En ninguna Tienda La Biblia La Biblia Dice Que debemos Tener La mente De Cristo Y su mente Hermanos Es santa Su mente Es buena Pues Imagínense Cómo es Dios De bueno Y el demanda Que nosotros Lo seamos También Sé que es Difícil Ser como el Pero dice Que si podemos Ser buenos Si podemos Cambiar de mentalidad Y si el dice Que renovemos Nuestra mente Que no nos Conformemos A como Viven allá Fuera Sino que Renovemos Nuestra mente Conforme a su Palabra Si el nos Demanda O el nos Aconseja Quiere decir Que toda La clave Está en Que nuestra Mente Cambie Hermano Porque si tu Mente No cambia No vas a ver Resultados Diferentes Alguien Dale un aplauso A Dios Porque este Santo libro Ha cambiado Mucha gente Yo soy testigo De este Poder Por ejemplo La mayoría De la gente Desea un mejor Año Incluso Cada rato Se están Repitiendo Que tengas Un feliz Año Y feliz Año Nuevo Y feliz Año Nuevo Es todo Lo que te puede Dar la gente Un deseo Te desea Aunque no Conozcas a alguien Allí vas pasando Y te dice Que tengas Un feliz Año Nuevo Vas con gasolín Que tengas Un feliz Año Nuevo Y feliz Navidad Es algo rutinario Pero en realidad Aleluya Nadie casi Conoce La verdadera Felicidad Ni nadie Conoce La verdadera Navidad Hasta que No viene A recibir A Jesucristo En el corazón Es por eso Que Dios Demanda Que lo recibamos No nomás Que creamos En él Sino que lo recibamos Para que haya Un cambio Verdaderamente En nuestra Vida Cuantos quisieran Que su pareja Cambiara Cuantos quisieran Que sus hijos Cambiara De mal a bien Eso no va a acontecer Nada más Deseándolo Tenemos que pedirle Ayuda Al maestro De maestros Al que todo Lo puede Hermanos Porque si Él no cambia La mente De tu pareja O de tus hijos O de los que te rodean Que tú quieres Que sean diferentes Vas a estar Sufriendo Vas a estar Pidiendo algo Que nunca Vas a recibir Piensa por un momento Esto No esperes Que nadie Cambie Cambia Tú y vas a ver Las cosas Del diferente Ángulo De vista Fíjate lo que dice San Pablo Hermanos Yo no lo he alcanzado Todo Pero no porque No lo he alcanzado Todo O todas las metas Que nos pusimos Este año Nos vamos a quedar Sentados O frustrados Dice Pero si hago Una cosa Dijo San Pablo Me olvido Lo que está Lo que quedó Atrás Tienes que romper Con ese hábito De que Pasa un año Y lo pasaste Amargado O lo pasaste Sufriendo Lo pasaste Allí Enredado En un asunto Y viene El nuevo Y pasas Con él El mismo Problema Dios nos da Una oportunidad Más en esta noche En esta noche Nos da Un año Más De vida Un año Más Para que las cosas Sean mejores Tenemos que cambiar Nosotros La manera De pensar Todo el problema Está en la mente Hermanos Y no importa Que venga otro año Serás el mismo Aleluya Y quizás Si no pones En práctica Lo que te digo El año que viene Vas a estar Más deprimido Más frustrado Más derrotado Aleluya Y te voy a decir Por qué Porque hermano Lo puedes ver En la gente Mira Los adultos Cada que se hace Más viejitos Se espantan más Se preocupan más Se quejan más Dicen Ya sé Por qué se quejan Por qué se espantan Si ese es el proceso De la vida La Biblia dice Que él nos dio vida Y vida en abundancia Abraham Era viejo Ya Y gozó De un hijo Ya de una edad avanzada Lo disfrutó Lo gozó Aleluya Bendito sea En nombre de Dios Si usted ha vivido Muchos años Dele gloria a Dios Y este año que viene Dele gloria a Dios Porque es otro año más Y si nos dan Veinte Diez Quince más Dele gloria a Dios Porque eso es Más que una bendición Es un privilegio Estar viviendo Para olvidar Para olvidar Todo lo que queda Atrás Necesitas Una mente nueva La Biblia dice Que tienes que Nacer de nuevo Esta noche Vamos a bautizar A dos personas En el nombre De Jesús Y ese es un Nacimiento nuevo Allí vamos a ver Un nacimiento Pero mira Si ellos No están bien Arrepentidos O sea que digan Ya no quiero más Pecado Ya se les explicó Ya se les preparó Simplemente Les voy a dar Un baño Con agua Aquí sin jabón Para que haya Un cambio En su vida De uno De uno De estar arrepentido En pecado Y de ver Ofendido A Dios Y eso es Lo que trae El cambio Porque hermano Porque la Biblia Dice arrepentidos Y bautizos Y cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Estamos hablando De un cambio Completo Una renovación Completa No te gustaría Empezar un año Con el odio Afuera No te gustaría Empezar el año Con Nuevas metas Nueva visión Oh pero el año Pasado Dije lo mismo Y no pasó nada Si tú no dejas De hacer lo mismo Nunca mirará Resultados Diferentes La Biblia Nos aconseja Que nos olvidemos De lo que quedó Atrás Si pero es que Si usted hubiera Sabido Lo que hizo Esa persona Usted también La odiara Y que se gana Con andar Con el odio Allí Ese odio Te está matando Ese odio No te deja Ser feliz Y además De eso El odio Es una enfermedad Porque vas a cruzar El otro año Con ese odio Y si en este año No te muriste De alguna enfermedad Porque el odio Es un espíritu Y cuando él logra Cristo es la resurrección Y él La vida Hermano Quiere vivir Un año mejor Aleluya Necesitas cambiar De mente Necesitas Determinarte Mira Mira ¿Sabes por qué La gente No cambia fácil Y le puedes Predicar Y predicar Porque creen Que lo que hacen Está bien Mira Escucha Esta es Esta es la clave Yo te dije ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres mirar Un año más Próspero? A ver Háles en la mano Los que Dile que está a tu lado ¿Te gustaría que Dios te bendijera? Este año mejor Vas a ver Que va a decir Todos que sí Pero nadie Quiere pagar El precio Y es bien simple El precio ¿Sabes cómo Te va a bendecir Dios? Haciendo Su voluntad A usted va a decir Hermano Pues Usted lo que quiere Es que yo me haga Hermano No Lo que quiero Es que tú seas feliz Para que veas Que el Cristo Que yo sirvo Es real Es verdadero Aleluya Sería una pérdida De tiempo Estar oyendo La voz de Dios Y no hacerle caso Hermano Llevo 23 años Predicando Y sirviendo a Dios Y no me avergüenzo Del Evangelio Porque es potencia De Dios Es verdad Mira La Biblia dice Que si quieres dormir En pos de mí O si quieres ser discípulo Tienes que Negarte a ti mismo Tomar la cruz Y seguirlo No está hablando De una cruz De las que pintan O de madera Está hablando De negarte a ti mismo O sea Renunciar A tus derechos Aleluya Si entendieron eso Mientras tú No renuncies A tus derechos Tú no puedes ser feliz Nunca vas a poder Ser discípulo De Dios Si entendieron eso Alcen la mano Los que entendieron eso Mientras usted Este caloneando Voy o no voy A la iglesia No quiero servir A Dios Usted Dios no crea Que Él es un Dios Que obliga a nadie Él bendice Al que lo bendice Él bendice Es más Él no le ruega A nadie Él ya dio Su vida Por ti Y si tú quieres Vivir feliz Allí está la felicidad En Cristo Jesús Y si quieres Acabar tu vida Allí en las calles La puedes acabar Pero Cristo te dice Ven a mí Todos los que están Cansados Y trabajados Y yo los voy a hacer Descansar Aleluya Mira Rendirte A Dios Es lo mejor Cuando una persona Se rinde a Dios Y dice Ya no puedo ir Con mi matrimonio Ya no puedo Con mis hijos No puedo ni conmigo mismo Está listo Para que Dios lo ayude Pero mientras diga Las decisiones Que yo he tomado Con mi familia O las decisiones Que yo tomo Son las correctas Usted no ha renunciado A sus derechos No se ha negado A sí mismo Y aunque mira Que es un fracaso En todo lo que hace Siempre Andate Anda como Jacob Haciendo robos Haciendo tranzas Haciendo todo Para sacar Para el pan De cada día Ese hombre Jacob Desde que Nació Era proposo Nunca descansó Hasta cuando Se encontró Con Dios Ya viejo Y se resolvió Dice que tuvo Que aún pelear Con el ángel Y decirle No te suelto Hasta que no me bendigas Ya tenía dinero Ya tenía todo Pero no tenía paz No tenía felicidad Y él se dio cuenta A la larga Gracias a Dios Que unos alcanzan A aprender Con el tiempo Aleluya Que nosotros Por nosotros mismos No somos nada Sin mi nada Podréis hacer Dice Dios Oh pero con Cristo Dijo Pablo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Iglesia ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres obtener Lo que has peleado Lo que has luchado Tus sueños Necesitamos rendirnos A Dios Y si nos lo da Es porque Lo vamos a saber manejar Y si no nos lo da Ya hermano Olvídate Tú no naciste Para rico Porque la riqueza Te hace mal ¿Cuántas veces No has fracasado Haciendo lo mismo Y lo mismo Y sigues en el mismo hoyo? Necesitas cambiar De mentalidad Porque aún Tus hijos Van a heredar Tu espíritu Porque esos espíritus Los heredan Por generaciones Y eso es lo que Le vas a dejar A tus hijos Un espíritu De lo que tú haces Aleluya ¿Cuántos quieren Que sus hijos Sean bendecidos Este año que viene? Amén Aleluya Dele gracias a Dios Porque usted tiene Sus hijos aquí Y Dios Dios Se los ha traído Aquí a la iglesia Dele gracias a Dios Hermano Yo esta noche Iba a bautizar A una de mis hijas Aleluya Pero el enemigo Se opuso Ya bauticé A la más grande Y voy a bautizar A otro En el nombre De Jesucristo Esa promesa De Dios Que mis hijos Se tienen que salvar Y yo me mantengo Firme Aleluya Yo comprometo A Dios Digo Pablo Mídate Lo que quedó atrás Y extiendete A lo que está delante ¿Qué hiciste Para mejorar Tu familia ¿Qué hiciste Para mejorar Tu iglesia Aleluya ¿Qué hiciste Que lograste Si fuiste Fracasado En ciertas cosas No te des Por desanimado El fracaso Nos enseña A estar firmes Y hacer 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 Más fuertes Pero no por un fracaso Te des por vencido El que fracasa No No es Está destruido Todo vencedor Todo campeón Primero fracasa Para poder obtener El triunfo Amén 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 Así es Ahora ¿Sabías tú Que te debes de olvidar Hasta Hasta de los triunfos Oh Yo me gané Tantas almas En el año Fulano Antes yo le alababa Antes yo si servía Antes yo Uh Era muy buena gente Con mis hijos Y mi familia Ahora ya no Ellos me hicieron mal ¿Cómo te va a transformar Un niño a ti? Y así pasa Ahora está Amargado Frustrado Hasta se avergüenza De lo que Lo que Lo que Dios le dio Porque no supimos Educar No supimos Tratar Al asunto ¿Sabías tú Que cuando Tú te rindes A Dios Y entiendes Que todo lo que Has hecho Ha sido un fracaso Y que tienes Que intentar Algo nuevo Es cuando Dios Dice Ahora voy a Pelear por ti Cuando usted Se clara Por eso Pablo dijo Yo estoy Juntamente Crucificado Con Cristo Ya no vivo Yo más Cristo Vive en mí ¿Sabes por qué Dijo él? Porque Él en un tiempo Persigui a los cristianos Se los mataba Pero él Aleluya Le salió Dios Lo enciegó Y al último Lo derrotó Dios Con una pura luz Y tuvo que servir a Dios Y cuando él sirvió a Dios Lo hizo con todo el corazón Terminó diciendo Ser imitadores de mí Como yo no soy de Cristo ¿Sabes por qué? Porque él se rindió Y se rindió tanto Que Jesús Podían ver a Jesús En su caminar Entre más mueras A tus derechos O entregues tus derechos Ese es mi derecho Yo soy así Y así nací Y así no voy a morir Pues así se va a morir Aleluya Mira Cuando yo creía Que solamente Yo podía hacer eso Y así como estaba formado Yo estaba bien Cuando no le daba nada De oportunidad Dios Sufrí mucho Pero ahora Le dejo todo A mi Dios Y todo lo que él me da Sea bueno Sea malo ¿Sabes cómo lo miro yo? Como una bendición Porque todo lo que me ha pasado Me ha servido Para poder aconsejar a él Y sobre todo Cuando me miro parado En la iglesia Todas las semanas Todavía aclamando a Dios Y todavía gozando De su presencia Digo no cae en duda Señor Que mi mente Ya está formal Ya la pusiste Donde debe estar Y no me queda otra más Que darle gloria Y honra Porque él es bueno Aleluya Y no estoy muerto Por su misericordia Vamos a Vamos a mirar Las cosas como son Si quieres ver cambios Diferentes Punto número uno Tienes que aprender A perdonar ¿De qué te sirve Que estés odiando A la persona Que te hizo el daño? Esa persona Ni cuenta Se da quizás Y tú estás sufriendo Con ese veneno ahí Tienes que aprender A perdonar Dije ¿Cuántos quieres ser Tener un bonito año nuevo? Bueno este es el regalo Que Dios tiene para ti Desahógate de lo que traes Y verás que Vas a poder tener Hasta nuevas fuerzas Vas a respirar mejor Hasta vas a sanar Porque la enfermedad Viene por todo eso hermanos Tenemos que rendirnos A nuestros derechos ¿Ves? Es que yo soy el macho De la casa Pues si macho Es un hijo De un burro Y un caballo Imagínate el nombre De la victoria No estoy diciendo No estoy diciendo Que no va a haber Contras Ni va a haber problemas Si va a haber problemas Pero en todos Esos problemas Jesús va a ir contigo Arreglando Parejando Camino Porque si lo ha hecho Conmigo Lo puede hacer contigo Aleluya Es tiempo Es tiempo de dejar Que Jesucristo Empareje Nuestro camino Hermano Para que nuestros hijos Y los hijos De nuestros hijos Conozcan al Dios Que verdaderamente existe Haz ese cambio En tu mente Aquí está todo Mira Dijo Pablo Tienes que olvidarte Y extenderte Si no te olvidas Te quedas atorado Allá Aquí hay gente Que no puede perdonarle A su abuelita Y hasta se murió Y están diciendo Pero ella me rogó O mi tío El que lo mataron Que bueno que lo mataron Y hasta dicen así Porque están enfermos Ellos mismos confiesan Su enfermedad Decitan La sanidad de Cristo La infidelidad Se puede perdonar La infidelidad Aleluya Tiene cura Cristo puede Sanar los corazones Él es el único Que puede sanar Los corazones Pero prefiere Estarse muriendo Allí Aleluya En su necedad Y cruza un año Y desea Años buenos Pero no llegan Aleluya Tú puedes empezar El año nuevo En este momento No tiene que ser Las doce de la noche Aleluya Determínate A desahogarte A confesar A sacar Todo lo malo Y dile al Señor Ponme en mí Tu Espíritu Santo Yo quiero ser diferente Ya estoy cansado De vivir esa vida Y verás Y verás Que Dios Te va a cambiar Tu rumbo Mira Te dijo Un pródigo Tomó una decisión Mala Se fue Se fue Se gastó Su dinero Que le pidió A su padre Hasta andar Con los cerdos Hasta allá Paró Deseaba Hasta la comida De los cerdos Por verse apartado De la casa Donde estaba el padre Donde había comida En abundancia Se dejó engañar De los amigos Y se fue Pasó por casas De prostitución Se fue perdiendo El pecado Siempre te hundirá El pecado Presenta una cara Pero no es Hasta caer En el lodo Y cuando estaba Allí en el lodo Dice la Biblia Que volvió en sí Dijo Cuántos jornaleros En la casa de mi padre Y yo aquí perezco De hambre Dice Me levantaré Dice la Biblia Que volvió en sí Que en donde vemos En donde vemos Que empieza a funcionar Aleluya O en donde es donde él Que es lo que empieza Él a poner en práctica Su mente Y dice Me levantaré Iré a mi padre Y le diré el pecado Contra el cielo Y contra ti Y sabes que pasó Lo hizo Lleno del ojo Lleno de estiércol Pero se salió De allí Todavía no llegaba Allá con el padre Y el padre Lo estaba ya esperando Dice que corrió Y lo abrazó El papá Aleluya Quiere decir Que Dios Te está esperando Tú que has sufrido Año tras año Pones metas Y más metas Y no puedes cumplir Ni una Sabes por qué Hermano Amigo Es porque necesita La ayuda de Jesucristo Si no Te vas a envejecer Y va a ser muy tarde Aleluya Quizás cuando quieras empezar Sea muy tarde Pero damos gracias a Dios Que estás oyendo este mensaje Hoy puedes empezar Una nueva manera de vivir Hoy puedes empezar A tener una relación íntima Con Jesús Y vas a ver los resultados Cómo van a ser diferentes Vas a ver las bendiciones Cómo van a caer Sin necesidad De andar rasguñándole Ni peleándole Allí Amén ¿Cuántos creen eso Hermanos? ¿Cuántos son bendecidos Aquí? Nomás dos O tres Amén Ya vamos a terminar Aquí Escuche por favor Jesús le dijo En respuesta A los fariseos Mira Los fariseos Le dijeron Le dijeron Que por qué Sus discípulos No ayunaban Y él les dijo Pues ¿Quién Cuando está el novio Con ellos Ayuna? En otras palabras No tenían que ayunar Ahí estaba Jesús Él les ayudaba En todo ¿Por qué ellos No ayunan? Dice Y va a llegar el día Que el novio Les va a ser quitado Y entonces van a ayunar Por lo pronto No tienen necesidad De ayunar Porque tenían Allá al novio El maestro Y luego les hace Esta parábola Jesús siempre Hablaba por parábolas Y les dice Nadie pone Vino nuevo En hombres viejos Nadie pone Vino nuevo En hombres viejos Los hombres Eran cueros Como tambos De cuero Y allí se le echa El vino Se echaba el vino A fermentar Y si el cuero Era nuevo Conforme se iba Fermentando El vino Iba soltando Ciertos gases Y se va estirando El cuero Hasta que queda Fermentado El vino No se rompe Pero si agarran Un cuero Que ya fue estirado Ya le echaron vino Y le echan vino Nuevo Lo truena Lo que Dios Esta diciendo Que tienes Que nacer De nuevo Dios dice Que a través De el Puedes nacer De nuevo Tener una mente Nuevecita Un corazón Nuevo Mira Los fariseos Que se creían Que eran los Que creían Más en Dios El pueblo de Dios Eran los que siempre Lo estaban afrontando A Dios Y lo estaban Criticando Diciéndole Mira tus discípulos Jesús casi No se dirigió A ellos Más que Para reprenderlos Porque Ellos Representaban A los hombres Viejos Una persona Que ya está Vieja En el evangelio Y le estás Dice y dice Y hasta se sabe Lo que tú dices Pero no hace caso Es una persona Es una persona Que quizás Ya una vez Le echaron Vino nuevo Fue usada Pero ya no No sirvió Ahora está Allí nomás Aleluya Para que sirve Un odre viejo Nada más Para echar A perder el vino Porque si se le echa Se rompe Hasta que no cambie De mentalidad El ser humano Mira ¿Sabes por qué Dios a veces No nos enriquece? Mira Cuando Salomón Llegó al reinado Le dijo El Señor Le dijo Jehová ¿Qué quieres? Pide Lo que quieras Dijo Dame un corazón Dame sabiduría Un buen corazón Para dirigir La congregación Porque David Ya había muerto Su padre Aleluya Y Dios Le da muchas riquezas Porque él estaba Preparado en su corazón Para poder ser rico Una persona Que con poquito dinero Se echa a perder Y ya ni le habla A la familia Ni a los amigos No le va a dar Dios nada ¿Por qué? Porque conoce su corazón Ah, conoce a esa gente Usted que hasta le botan La carga Cuando trae buen carro No le dan rique O trae dinero Y se cree mucho Por eso nunca tiene más De lo que tiene Ya rato Anda igual de quebrado Es peor Lo que está diciendo El Señor No se echa vino nuevo En hombres viejos Porque se va a echar A perder No nomás la persona Se va a echar a perder Se va a echar a perder El vino que representa El Espíritu Santo Por eso Dios demanda Que todo aquel Que quiere servir a Dios Y predicar Sobre todas las cosas Deben de estar nacido De nuevo De tener un nuevo corazón Haber recibido El Espíritu Santo Para que pueda recibir Sin que se eche a perder Hasta que nuestra mente Nuestro corazón Estén bien formados Dios va a derramar Las bendiciones Por eso les digo ¿Cuántos quieren un año mejor? ¿Cuántos quieren un año De prosperidad? Jesucristo tiene Todo lo que tú y yo necesitamos Dice que Él tiene más Que damos Que lo que le podemos pedir Hermano Y yo lo creo Porque a mí me ha dado Más de lo que yo merezco Déjame un aplauso A ese Dios Aleluya Él está aquí Escucha hermano Él está aquí Y yo sé que Él puede cumplir Hacer que se cumplan tus sueños Pero escúchame bien Tu mente tiene que estar renovada Porque si no Te vas a echar a perder Amén ¿Cuántos van a querer Que Dios les cambie su mente Este año? Yo creo que Dios Está aquí Para cambiar las mentes Y cambiarnos de rumbo Hermanos Este año Esperamos grandes bendiciones Cada año Decimos nosotros Es más Proclamamos Lo declaramos Que Dios nos va a bendecir Y Él nos va a bendecir Más Deja que la gente Diga lo que quiera Tú nunca vas a poder Le cambiar la mente A la gente Pero si tú cambias Hermano Las cosas van a ser Diferentes Dios te va a bendecir Y vas a poder Bendecir a alguien Y disfrutar De lo que Dios te dé ¿Cuántos pueden Ponerse en pie Y decir Yo creo que Dios Me puede cambiar Y no nomás Darme una mente nueva Sino darme nueva Para las cosas Que he pedido Porque Dios Es fiel y verdadero Entrégate a Él Y verás Que Él No es Hombre Para que mientan Hijo de hombre Para que se arrepienta Este año Que viene Esperamos que Aquí la iglesia Sea bendecida Pero va a ser Bendecido Solamente aquel Que permita Que su Que permita Que Dios Cambie su mentalidad Que permita Que Dios Lo haga nacer De nuevo Si no ha nacido De nuevo Amén Porque puede Venir un año Más Y usted va a quedar Igual Y hasta peor Mañana No va a haber Ningún cambio Si usted no permite Que Dios Le transforme Su mente Cuando tu mente Cambia Tú vas a mirar Las cosas Diferente Y vas a poder Recibir Cosas Diferentes Amén Hermanos Así es Mientras tenga Una mente Uno Que llama Dios Natural No puedes Entender Las cosas De Dios Pero Dios Puede cambiar La mente Del ser humano Él no la ha cambiado A nosotros Él la puede cambiar A los que lo visitan En esta noche Amén Solamente Hay que pedirle Que nos cambie La mente Dice que Él pondría Corazón nuevo Espíritu nuevo Dentro de nosotros Hermanos Yo creo Que han entendido Que no debemos De desperdiciar Un año más ¿Qué planes Tienes Para este año? ¿Qué metas Tienes? Son buenas Preguntas ¿Ya te sentaste Con la familia? ¿Te sentaste O ya Incluso ya Las escribiste Lo que quieres Hacer Para este año? ¿O nada más Vas a llenarte O hablar Y hablar Oh voy a hacer esto A ver si logro Hacer esto A ver si logro Pero no tiene Nada claro Un objetivo Definido Claro Tenemos que Proseguir Hacia la meta Dijo Pablo Que es Cristo Jesús Pero durante Este caminar Debemos de entender Que vamos a hacer Para que esas metas Se realicen Punto número uno Debemos dejar Que Dios nos ayude Número dos Debemos de dejar De todo a Dios Y si viene un problema Y no te puedes salir De él Cristo Jesús Te va a decir Ciertamente Escucha bien Te va a decir Hijo no te preocupes Tú me dejaste A mí el asunto Y este problema Es mío No es tuyo Porque si yo Tú estás en mis manos Confiando en mí Yo resolveré Este problema Y te resolveré El que viene Porque él dice Que no da una prueba Que no tenga salida Que él Que él Que él